Ya es un hecho, presidente Pedro Castillo será liberado y restituido. Abogados confirman tal hecho que se dará en conocimiento al público y al Estado peruano en aproximadamente 10 días. La medida cautelar que se brindará a Pedro Castillo a su favor se sabrá en estas semanas, la cual pone al gobierno usurpador actual preocupados. Cabe resaltar que si este pedido del organismo supranacional no se cumple, el Estado peruano pagaría una demanda millonaria y tendría conflictos internacionales y algunas medidas extremas por incumplir las ordenanzas internacionales que dejarían a Perú sin rumbo. Como recordamos, técnicamente para abacar al presidente Castillo se necesitaban 104 votos. No se llegó, solo se llegó a 101 votos. Entonces acá queda aprobada de manera fehaciente la vulneración al debido proceso sobre la decisión del Congreso de abacar a Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. Es por ello que los órganos nacionales judiciales tendrían que obedecer esta decisión o recomendaciones a favor de Pedro Castillo, medidas cautelares respecto de la vacancia. De repente, en una semana, ya la Comisión está solicitando estas medidas cautelares múltiples, que pueden ser varias, y si el Perú desobedece, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que pronunciarse en forma expresa, específica, para solicitar al Estado peruano medidas cautelares en el campo judicial, en el campo de la Corte Suprema, y a su vez medidas cautelares respecto de la vacancia que no la dictó pues el Poder Judicial. La vacancia, como ya referían antes, la dictó el Pleno del Congreso en forma gravísima, sin que tenga competencia el Pleno del Congreso para infligir una vacancia, sin que haya la demanda, sin que haya la solicitud, sin que haya la moción de vacancia, sin que haya las 26 firmas, sin que haya los 52 votos para ser admitida, y sin que haya el acuerdo del Pleno que señala fecha antes del tercero día, y sin que haya los 104 votos que señala el reglamento. Por eso es que la medida cautelar que tendría que yo aconsejar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el Pleno del Congreso deje sin efecto esa vacancia inconstitucional, antireglamentaria, inigua, delictiva y abusiva. Lo hará eso el Congreso, eso pues escapa a mi avizoramiento. Pero eso es lo que ahora comentaría como medidas cautelares que la Comisión decida, lo pida el Perú. Y si, y si, el Perú desobedece este pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se entiende que está comenzando en Perú un conflicto internacional por obra de estos jueces supremos, por obra de esta Fiscal de la Nación y por obra de este Pleno del Congreso, que son unos cuantos los que gobiernan al Congreso, me refiero a los Montoya, a los Williams, a los Cuetos, a las Patricias y, y a su vez, medidas cautelares que tenga que dictarse a nivel del Ejecutivo porque el Ejecutivo sigue hablando de 57 carpetas fiscales por boca de la Presidenta Disqué de la República que no es producto de una asociación constitucional, ella es producto de una situación delictiva que de carambola lo han puesto, pues, de Presidenta para ser usada como lo, lo vienen haciendo. Entonces, si el Perú desoye esta solicitud de una Comisión Internacional que tiene siete miembros que representan a siete sendos países, entonces la Comisión Interamericana tiene la facultad para demandar al Perú, enjuiciar al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta Corte también puede, desde la admitida esa demanda de la Comisión, dictar medidas provisionales. Una de las medidas provisionales debería ser de dejar sin efecto la resolución de vacancia del 7 de diciembre, así como dejó sin efecto la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte de San José de Costa Rica, dejó sin efecto la amnistía, las dos leyes de amnistía que se dictó Vladimiro Montesinos Torres en connivencia con su parcio monocigótico Alberto Genya Fujimori Fujimori en favor de todos los del Grupo Colina. Y al quedar sin efecto esas dos leyes dadas por el Congreso, promulgadas por el Ejecutivo, es que se comenzó a juzgar por la Sede Nacional y por eso es que tenemos a Alberto Genya Fujimori condenado a los 25 años por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque allí se lo condenó como autor de crímenes de lesa humanidad por la matanza de Barrios Altos y por la matanza de la Cantuta. Entonces, esta comisión puede demandar ante la Corte y pedir que se dicten las medidas provisionales, le llama el reglamento, en favor de Pedro Castillo dejando sin efecto la vacancia y al dejar sin efecto la vacancia significa que él recupera su calidad de presidente constitucional de la República y en consecuencia todos los procesos penales o investigaciones preparatorias y todas las prisiones preventivas y la detención preliminar judicial van al tacho de basura porque ya no puede ser un presidente restituido, ser objeto de esas medidas gravosas ni por petición de la Fiscalía de la Nación ni por decisión de los jueces supremos. Eso puede enfrentar al Perú siquiera en el futuro inmediato. De repente, en una semana ya la comisión está solicitando otras medidas cautelares múltiples que pueden ser varias y si el Perú desobedece vendría el juicio ante la Corte y la Corte con la sola demanda puede dictar medidas cautelares. Es así, son defectos vinculantes para el Perú. Es así, no solo liberan a Castillo, es así, establecen una responsabilidad pecuniaria y económica de millones de dólares que el Perú lo tendrá que cumplir sí o sí porque la justicia supranacional se encuentra por los 23 jueces supremos que gobiernan al Perú en forma delictiva. Pero es uno de los verbos que establece el reglamento de la comisión, recomendar medidas, recomendar. Pero recuerde que yo le he dicho también otro verbo, solicitar, pedir, demandar ante el Perú, ojo, solicitar la adopción por el Perú de medidas cautelares. Esa ya no es una recomendación, ya es una solicitud expresa de una medida cautelar específica que la comisión decida y le he dicho que esa solicitud de medidas cautelar puede ser múltiple. Puede ser para que se adopte medidas cautelar en el Congreso, dejando sin efecto la vacancia y para que se adopte medidas correspondientes en la Corte Suprema. El término medida cautelar pues es muy ambiguo, no lo especifica cuáles son ni el reglamento siquiera de la misma comisión, pero todo aquel que ha sufrido la violación de sus derechos humanos, como es el caso de Pedro Castillo, puede ser pasible de medidas cautelares. Si él se encuentra con una investigación preparatoria inigua que ha motivado dos prisiones preventivas, si él se encuentra como víctima de una detención policial delictiva de los colchados y que un juez y la propia Corte Suprema lo extendió a nueve días, entonces la solicitud de medidas cautelar de la comisión puede ser en forma específica respecto de cada uno de estos momentos que le estoy narrando. El término medida cautelar pues es muy ambiguo, no lo especifica cuáles son ni el reglamento siquiera de la misma comisión, pero todo aquel que ha sufrido la violación de sus derechos humanos, como es el caso de Pedro Castillo, puede ser pasible de medidas cautelares. Si él se encuentra con una investigación preparatoria inigua que ha motivado dos prisiones preventivas, si él se encuentra como víctima de una detención policial delictiva de los colchados y que un juez y la propia Corte Suprema lo extendió a nueve días, entonces la solicitud de medidas cautelar de la comisión puede ser en forma específica respecto de cada uno de estos momentos que le estoy narrando, que le estoy reseñando para que cada uno de los órganos lo decida, porque lo que decide la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema Sala Plena no es un tema del Poder Judicial, lo que decide el Poder Judicial no es un tema del Ministerio Público y lo que decide el Ejecutivo por esa detención policial de los colchados totalmente ilegal, aunque no había flagrancia, es un tema que comete el Ejecutivo y esa solicitud como ven ya no es una simple recomendación, sino es un pedido concreto, específico de algo que la comisión debe puntualizarlo, debe ya salir de las ambigüedades, debe salir del lenguaje diplomático internacional y como la norma reglamentaria habla de medidas cautelares, allí ya no estamos en lenguaje diplomático, sino en las medidas cautelares que corresponden a este procedimiento iniquo de vacancia en el Congreso a este procedimiento de detención entre policía y fiscalía y a este proceso de inflicción de prisiones preventivas y de negación de recursos de castellón por la Corte Suprema. Como ve, si esa solicitud, si esa demanda que hace la comisión, si esa petición escrita, fundamentada con información suficiente, por ejemplo, con las que yo he dado desde el 12 de diciembre del año 2022, que yo lo he dado ante usted, que lo he dado ante Fuego TV, ante una periodista peruana Gisela Sotelo Palacios, que a la pobre ya la han votado y que tiene más de dos millones y medio al día de hoy de visualizaciones, con esa información suficiente que es técnica, la Comisión Interamericana tiene para fundamentar estas medidas cautelares que debe solicitar, debe solicitar ante el Estado peruano para que se vaya a los organismos correspondientes, por supuesto, vía la Cancillería también, es decir, aquí hay un conjunto de órganos que tienen que intervenir, inclusive a ciertas medidas que también ha adoptado muy ambiguamente el Tribunal Constitucional y por supuesto, la Junta Nacional de Justicia, por favor, la Junta Nacional de Justicia viene encubriendo a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Marcas, ¿cómo viene encubriendo? porque ya acaba de informarse ayer que la Universidad de Alas Peruanas no dispone de la tesis de maestría de Patricia Benavides Vargas y no dispone de la tesis de doctorado de Patricia Benavides Vargas, no lo hay, se ha perdido, se ha esfumado, sin embargo, la Junta Nacional de Justicia le puso puntaje por cada uno de sus grados académicos y producto de ese puntaje lo hizo vencer el concurso de méritos entre comillas para luego devenir Fiscal Supremo y finalmente Fiscal de la Nación, como ven, las medidas cautelares también tendrían que ser contra esta Junta Nacional de Justicia, ¿por qué? porque ya esta Junta Nacional de Justicia en forma blandengue, en forma edulcorada, inició investigación preliminar hace buen tiempo contra la Fiscal de la Nación y hasta este momento no dice esta boca es mía, cuando inmediatamente con el haber iniciado esta administración preliminar contra la Fiscal de la Nación por integrante de los Cueños Blancos del puerto y por las diversas comunicaciones que ha tenido con uno de los gendarmes de los Cueños Blancos como este señor Camayo y con muchos jueces supremos incluido el César San Martín, allí es que se tiene que tomar decisiones muy concretas, muy concretas a petición de esta Comisión Interamericana y reitero, si el Perú no hace caso porque tenemos a las Boluartes en el poder, entonces vendría un juicio internacional contra el Perú que lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella sí puede dictar medidas cautelares de efecto vinculante, de efecto judicial supranacional porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dictar medidas contra la Junta Nacional de Justicia, contra el Tribunal Constitucional, contra el Poder Judicial y contra el Congreso de la República con efecto vinculante.